A ver, una chica por ahí para el caballero, está ahí esperando. ¡Vamos, maestro! Ahora sí, aquí está, marinera. Arriba, arriba los brazillos, y esto es para... Walling Music Producciones. Puerto del Perú. Con tu banda, mi banda, no me se lo manda. Saludos, chiquitos. Nos vamos a Quirocoto. Sonto Tomás y Botero. Quirocoto. Arriba Quirocoto. Arriba Quirocoto. Arriba los pañuelos, arriba las manitos. Arriba. Arriba, arriba las manitos. Arriba los pañuelos. Arriba... Arriba. 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 ¡Vamos ahora! ¡Ahí, ahí! ¡Santo Tomás, señor! ¡Vamos con las segunditas! ¡Santo Tomás, seguntero, paralitas, encantadoras, chotanitas! ¡Vamos con los manitos en alto! ¡Arriba, arriba nuestra marinera! ¡Ahí aquí está! ¡En el mes del Perú! ¡Wilumbrero Díaz y su banda! ¡La banda típica! ¡Santo Tomás, seguntero, paisillas! ¡Viva la banda para Juanes Luchy! ¡Viva la banda! ¡Santo Tomás, seguntero, paisillas! ¡Viva la banda típica! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Aí! ¡Arriba el cutero! ¡Los cuterrinos con la bolsa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pisala! 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 ¡Y ahora vamos con el hueinito! ¡Como buenos cajamarquinos! ¡Como buenos cuterrinos! ¡Arriba Chota! ¡Arriba Bamba Barca! ¡Vamos a parar las chicas lindas de Bamba Barca! ¡A verlos Bamba Marquinas! ¡Como zapatea nuestro hueino! ¡Con tu banda mi banda! ¡Santo! ¡Pisala! 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 Son, 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 son Y las palmas, y las palmas, las palmas arriba, 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 arriba Sola, sola Échale su bolo, paisita Bendita hoja de coca ¡Epa! ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenas yaíto! Abrazo ¡Sonido Félix! ¡Buenas yaíto! Abrazo ¡Buenas yaíto! Abrazo ¡Buenas yaíto! Abrazo ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Los bravos del sonido! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba los bracitos! ¡Las chinas! ¡Opa! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Y los Verones! ¡Arriba los bracitos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenas yaíto! ¡Arriba los bracitos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenas yaíto! Arriba los cerveceros, arriba, arriba las botellas Con las chelas, arriba, arriba Salud, salud Arriba los cerveceros, arriba, 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 arriba ¡No le vanes! ¡No le vanes! ¡Ahí! ¡Aquí lo santeo! ¡A más o menos! ¡Epa! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Esa cintura, esa cadena! ¡Cintura! ¡Se da un palito! ¡Se da un palito, se da un palito, se da un palito! ¡Ahí para las cámaras! ¡Levanta la palito para las cámaras! ¡De Juana Cruz y producciones! Gracias por las palmas, ahí está el público maravilloso de Cajamarca, Chota y todo Cajamarca y todo el Perú. Un abrazo a la familia Coronel, salud para la familia Coronel por ahí, un abrazo para toda la mancha que está por ahí. ¿Algún saludito más por ahí? Aprovechen el momento de saludos, saludos para toda la mancha que está disfrutando. En esta hermosa mañana ya, hoy estamos ya viernes.